Vete de mi lado, lo baila todo el Perú esta noche en el Gran Complejo Y siempre contigo, la bella luz Con las producciones AIC Hoy estoy sufriendo por tu amor Hoy lloro en mi soledad Ay, 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 qué dolor Hoy he comprobado que siempre fui engañada Él nunca mereció mi amor Él ha traicionado mi amor Y el dolor de mi corazón Él ha traicionado mi amor Y el dolor de mi corazón Por eso te pido, vete de mi lado No quiero verte más Por eso te pido, vete de mi lado No quiero verte más Y para ti, con cariño Hoy estoy sufriendo por tu amor Hoy lloro en mi soledad Ay, 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 qué dolor Hoy he comprobado que siempre fui engañada Él nunca mereció mi amor La tristeza de mi amor, el dolor de mi corazón La tristeza de mi amor, el dolor de mi corazón Por eso te pido vete de mi lado, no quiero verte más Por eso te pido vete de mi lado, no quiero verte más Y siempre contigo, la bella luz, para Producciones AIC Para mi gente de Chiclayo Y no exista más amor, ni las manos arriba a todo el mundo Hombre y mujer con la mano para arriba 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 Y todo el mundo hoy día a gozar Señora y señores estamos volviendo y felices Ya se preparan los chicos de la Orquesta Caliente Para todos los amigos de Iquitos, Chiclayo Toda la gente de la personía Y ahora sí, vamos a presentar otra canción